Gracias, Salvador. Buenas tardes. Nosotros continuamos con más varias gremiales de trabajadores que marcharon a la Corte Suprema de Justicia para pedir celeridad en la depuración de jueces. Ellos también llamaron a los magistrados de la Sala de lo Constitucional no a invalidar la reforma fiscal y la ley de medicamentos. Armando Godoy nos tiene los detalles. Se concentraron frente a Catedral Metropolitana por varias razones. ¿Quién? ¡Fuera! ¿Quién, fiscal? ¡Fuera! ¿Y los cuatro magistrados? ¡Fuera! Con pancartas en mano salieron de la Plaza Barrios, recorriendo la avenida Monseñor Óscar Anulfo Romero y la Alameda Juan Pablo II. ¡Fuera! 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 Llegaron a la Corte Suprema de Justicia donde pidieron depurar a algunos jueces por resoluciones, como las del caso del expresidente Francisco Flores y el de la niña Katia Miranda. El juez, por ejemplo, decretarle detención domiciliar a Francisco Flores y al que se roba un celular o una gallina lo tienen 10 años, es incoherente. Necesitamos personas que sean valientes, que enfrenten las injusticias del pueblo, que no le importe echarse a los de cuello blanco encima. ¡Fuera! ¡Fuera! También llamaron a los magistrados de la Sala de lo Constitucional a no declarar ilegal la reforma fiscal, contra la que han admitido varias demandas. ¿Por qué? En primer lugar porque el Estado no va a recibir recursos. Si el Estado no recibe recursos, ¿cómo le van a dar el aumento salarial a los educadores? Nosotros somos maestros. Lo mismo pidieron para la ley de medicamentos. Porque favorece a los usuarios comunes, al pueblo común y corriente. Los sindicalistas dijeron que continuarán presionando al máximo tribunal de justicia y no descartan cerrar calles o elevar las protestas si no son escuchados. Para Teleprensa, Canal 33, Armando Budoy.